A través de consultas telefónicas, los campesinos con síntomas de COVID-19 han podido ser atendidos por médicos independientes para evitar muertes y más contagios en zonas rurales donde se dificulta el acceso a un centro médico. Lo que se hace en los puertos de montaña es que los campesinos salen cada ocho días semanal a vender su cosecha donde llegan los comerciantes de Managua y de todos lados, pero sabemos de que ese contacto con los comerciantes debemos de ser cuidadosos, por eso nosotros hemos tenido sumamente cuidado para evitar que sean contagiados. Obviamente no es la decepción, sabemos de que estamos amenazados porque a pesar de que no ha llegado tan fuerte como en otros lugares, en los territorios, pero sí hay casos. Lo que hemos estado haciendo nosotros es trabajando con muchos doctores independientes a los cuales nosotros agradecemos a cada uno de ellos porque aunque sea vía telefónica han podido darle consulta. Algunas personas y de alguna manera se ha tratado de tratarse en sus casas y bendito sea Dios que muchos de ellos se están rescatando. Gracias por acatar las orientaciones de la OMS y la OPS, pero también por escuchar nuestras peticiones. Hasta este momento, pues gracias a Dios, no hay como una gran cantidad afectados, pero sí sabemos de que la pandemia en Nicaragua cada día se expande más y eso significa del gran riesgo que estamos tomando en estos momentos. Mayrena también aprovechó para motivar la lucha campesina anticanal que este fin de semana cumple siete años de resistencia cívica. Siete años de estar en nuestra lucha y dos años de estar después del estallido social, un año descarcelado el día de ayer y lamentablemente continuamos siendo perseguidos por este régimen. Lamentablemente muchos nicaragüenses estamos como si tuviéramos exiliados en nuestra propia patria porque somos perseguidos. Tenemos que estar en casas de seguridad. Es difícil la situación que se vive en este país. Por eso invitamos una vez más a las instancias internacionales a poner ojos en este país, a mantener en la agenda internacional el tema de Nicaragua, porque hay un asesino que está matando al pueblo de Nicaragua con sus propios recursos, porque con nuestro impuesto pagan los salarios de los verdugos de este mismo pueblo. Ánimo Nicaragua, fuerza Nicaragua, que muy pronto vamos a salir de esto. Marcos Medina, Noticias 12. Sí.